Atrévete con Javier Cárdenas ¿Hola, May? Señor José... Sí Hola, buenos días, vamos a ver, le llamamos aquí de la constructora de... Sí ¿Qué es lo que le pasa? Que ha llamado usted varias veces y parece que tiene problemas o... Manda aquí una nota A ver, eh... Bueno, pues vamos a empezar por la puerta de la calle Sí Eh... Se me está... O sea, se está rajando por fuera Ya, espere un momento, espere... ¡Paco! ¡Dejad eso ahí, los sacos! ¡No, no lo subáis! ¡No lo subáis que hay que poner primero ahí un poco de yeso! ¡No, no, 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 no! ¡Que no lo subas, te he dicho! Que ahora viene Marcelino y se lo sube para arriba a él Perdón, me dime Eh... Bueno, en el cerco, dando el descansillo, se está... O sea, se está rajando ¿Cómo se va a rajar el descansillo? Hombre, como que lo he visto yo, como que en mi puerta, yo a la hora de abrir la puerta, se me está levantando Pero eso puede ser porque está asentando el bloque, si estos bloques se han entregado en febrero o en marzo O sea, que yo vaya un día a abrir la puerta de mi casa y porque está el piso asentándose, me llegue y no puedo abrir la puerta... Pero que no, hombre, que no, que no tiene usted que exagerar tanto Es que ustedes, lo primeramente, es un piso de protección oficial Que lo que tendrían que dar ustedes es gracias, gracias a que las cosas se van haciendo poco a poco ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? Oiga, que a mí ese piso me ha costado mil dinero Ya, pero es que no es usted el único que tiene problemas Y tendremos que atender a todos, ¿ah, no? Vale No, es que estamos ya hartos ya de tanta historia ¿Me puede decir su nombre? Sí, coja usted mi nombre Vale Soy Manolo Sánchez No, es que me hace mucha gracia que me acaba de llamar a mí el aparejador Que usted venga a llamar por teléfono a la constructora Que si uno es problema de unos grifos, que hay que poner ahora unos grifos también Hombre, claro que me tienen que cambiar unos grifos ¿Qué pasa con los grifos? Espere un momento, espere ¡Paco! ¡Bajarlo abajo, donde el garaje, que hay que pintar! No, no, eso no lo tape Si no se va a dar ni cuenta el tío, da Venga, dígame, ¿qué pasa con los grifos? Que los grifos me los tienen que cambiar y punto Que yo los grifos los he pagado nuevos El día que vayan a ponerme los grifos al día siguiente los voy a cambiar Pues me los voy a meter por el culo, porque los he pagado nuevos Tú no sabías lo que estás diciendo Hombre, salía el agua por el desagüe Y eso no se ha llamado, eso lo he arreglado yo Pues si tanto sabes de construcción Haberte hecho tú la casa y no toques los huevos a la gente Es lo que tienes que hacer, que soy nada más que estos iguales Os regalan los pisos y estáis protestando La pena es que no os quedáis en la calle Sí, y la pena es que no te quedas en la calle tú Desgraciado, que estáis nada más que complicando la vida a la gente que somos ocurrentes No insultes, empezando por ahí No, yo no estoy insultando Que sois unos muertos de hambre Que os han regalado la protectora oficial de la vivienda La protección oficial Y estáis venga a llamar aquí jodiendo a la marrana Voy a llegar con una piqueta a la puerta tuya Y te la voy a tirar abajo y te la voy a hacer nueva, hombre No creo que tenga asco Mira, escucha un momentito Escucha un momentito Tengo que ir allí porque tengo que arreglar ahí del segundo Tengo que también hacer una cosa Voy a subir y te voy a tirar la puerta abajo A ver si tienes lo que tienes que tener No creo que tenga asco No, es que esta venga a llamar a la constructora Que no creo que tenga asco Yo nada más que te digo una cosa Que no vuelvas a llamar a la constructora ¿Por qué? Porque me estás complicando la vida Y soy el encargado No, no, es que ahora mismo voy a llamar, hombre Pues como vaya para allá te voy a arreglar el radiador para tortazos Sí, a lo mejor me comen la p*** Por lo que tú quieras Que estoy hasta los huevos ya de tanta gentuza De esta manera está mi jefe aquí que lo está escuchando Y te la voy a pasar Venga, pásamelo Pásamelo, listos Venga, listos Regalaciones, regalan los pisos Estos encima están aquí Que te vayas tú Que te vayas a... Que te vayas ya por ahí, anda José ¿Qué? Que soy de aquí Te lo he traído ¿Jose? ¿Qué? ¿Cómo estás? Que soy Isidro Montalvo del programa 3B Telecadena Día Mira a tu hermana Cómo se las gasta ¿Cuándo, José? Isidro, Isidro ¿Cómo se iba a caer? Ya lo sé, Cristina Lo que pasa es que tienes un hermano que tiene un corazón muy grande Otro subida al yaco la piqueta ya Bueno, escucha José Dime Cristina, un besote muy grande a los dos ¿De acuerdo? Venga Venga, un abrazo a los dos Vale Chao, chao, chao Cada mañana En Cabe Nadial